Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú para compartir la quinta noche, la quinta propuesta de este ciclo de Maipú en concierto, este ciclo de música popular en el cual llega el momento del tango. Siempre recordando esta fecha, este 24 de junio, que es tan significativo para los argentinos en cuanto a Carlos Gardel, nosotros venimos poniendo una fecha que hace honor y homenaje al tango y en este caso vamos a tener un espectáculo a cargo de una uruguaya, que es Andrea Idone, esta uruguaya que se dedica a la danza, que es vedette, bailarina, actriz, y bueno, y ha montado junto a Ignacio González un espectáculo que se llama Madame Tango y en este espectáculo Madame Tango ella hace todo en cuanto a la danza, es todo un equipo de gente en el cual va a haber cantante de tango, va a haber orquesta y va a haber bailarines, así que bueno, invitarlos especialmente a disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana este sábado 23 a las 21 a 30 horas como es habitual el horario del ciclo, para disfrutar a puro tango de esta actriz vedette uruguaya Andrea Idone con el espectáculo Madame Tango. Municipio de Maipú Maipú sos vos Buenas tardes a todos, para iniciar la sesión y antes de comenzar con la sesión ordinaria vamos a dar lectura a una resolución que de forma unánime se votó en este consejo liberante por secretaría y a continuación a un concejal de hacer uso de la parte. Maipú 4 de junio del año 2018 visto y considerando que nuestra comunidad cuenta con el taller municipal de folclore que brindan los profesores Alejandro Echeverri y Miguel Lamenza que el mencionado taller es dictado por docentes de una valiosa trayectoria siendo los mismos fundadores del grupo de danzas La Media Caña contando con formaciones académicas del IPAD y de la Universidad Nacional de las Artes que sus alumnos no solo reciben clases de baile sino que son formados con disciplina y profundo respeto por nuestras danzas folclóricas lo cual queda reflejado en cada actuación que los grupos de distintas edades realizan en escenarios locales y por años que no solo los bailarines son quienes participan de las actividades que desde este espacio se promueven sino que existe un numeroso grupo de familias que apoya con dedicación y esfuerzo las iniciativas propuestas lo que redunda en una comunidad que se preocupa y que trabaja arduamente por la continuidad de nuestras tradiciones que ésta, como otras manifestaciones de nuestro folclore enriquecen y mantienen vigentes nuestras costumbres nuestra música, las obras de nuestros poetas y músicos transmiten a nuestros jóvenes y niños el sentimiento de pertenencia y el compromiso de mantener viva nuestra cultura y nuestro hacer y luego, de su tratamiento en recinto en sesión del día de la fecha resultando el mismo aprobado por unanimidad el honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipú reunido en sesión ordinaria en el día de la fecha y con suficiente fuerza sanciona la siguiente resolución número 10 artículo 1 declarése de interés deliberativo el taller municipal de danzas folclóricas dictado por los profesores Alejandra Echeverry y Miguel La Mensa por su importante aporte a nuestra cultura y puesta en valor de nuestras tradiciones sustentado en el tiempo con compromiso, seriedad y profunda vocación artículo 2 comuníquese, regístrese y cumplido, archívese firma Javier Santaroni, presidente del honorable Consejo Deliberante Florencia Echeverry, secretario del honorable Consejo Deliberante bueno, como les comentaba este proyecto fue presentado por bloque de Medio Ciudadana y tratado y aprobado de forma unánime por este Consejo Deliberante les voy a invitar a la concejal Yamila Peliza quien ha dado su palabra, quien fue uno de los miembros propinantes en la sesión Yamila bueno, muchas gracias buenas tardes a todos nos encontramos hoy reunidos para brindar este reconocimiento a los docentes en este caso a Alejandra en representación también de su esposo del taller de danzas folclóricas con el que cuenta con mucho orgullo nuestra comunidad por ahí quienes vibramos cuando escuchamos una samba, un chamamé, una chacarera nos deleitamos con las presentaciones que este taller hace tanto en nuestra localidad como en otras localidades y la verdad es que la danza tiene esa suerte de podernos mostrar diferentes paisajes hasta podemos sentir sus fragancias, digo yo, ¿no? nos cuentan historias de amores, de desengaños sobre todo rememoran a nuestros antepasados así que no solamente vamos a hacer hincapié en la cantidad de años en la permanencia, en el tiempo de este taller sino también en la calidad, en la vocación y el compromiso de estos docentes que hoy estamos reconociendo en el Honorable Consejo Deliberante también quisimos expresar que vemos que hay una convocatoria que se nota de parte de estos docentes no solamente a los alumnos que asisten a los talleres sino también a las familias que cada vez que se hace un evento relacionado con el taller participan de manera activa así que bueno, Alejandra, en tu nombre y también para que se lo transmitas a Miguel nosotros estamos muy honrados de tenerlos en nuestra comunidad de la que ya lo sentimos parte y brindamos porque este taller siga por muchísimos años más con tan prestigiosos docentes así que bueno, valoramos muchísimo su trabajo tanto arriba como debajo del escenario así que muchísimas gracias de parte de todo el Consejo Deliberante vamos a invitarla a la invitación muchas gracias mil gracias no solamente en nombre nuestro sino de todo el taller y resaltar esto de la continuidad del taller no solamente por la iniciativa de los profesores sino por voluntad de las distintas gestiones que tuvieron y que además de rescatar la danza folclórica yo creo que ya hoy por hoy es una familia donde trabajamos siempre se dice, trabajamos de familia valores, valores que hacen a la vida cotidiana y también trabajamos con las distintas manifestaciones culturales que hacen especialmente la identidad argentina por eso muchísimas gracias un honor y muy emocionante muchísimo gracias por acompañarme y por supuesto a la licenciada Marina Golé a Ángel Farías que nos han acompañado al intendente municipal en uso de sus facultades que han estado también presentes así que muchísimas gracias Alejandra por la tarea que están cumpliendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial Si ves líneas amarillas en los cordones no estaciones que respetar las sendas peatonales Usar casco salva vidas Cuando transites siempre tenés a mano toda la documentación necesaria Dentro de la ciudad transita bajo los límites de velocidad Los menores en el asiento trasero con cinturón Si ves no conduca Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida Cuida y cuídate Si ves a alguien desconocido o vehículo llamanos La seguridad la hacemos entre todos Tía de la ancianidad Todos los días es su día Junto a nuestros abuelos siempre Maipú sos vos Ya llega el tercer encuentro de payadores en Maipú Gustavo Abello Carlos Marquezini Jorge Alberto Socodato Nicolás Membriani Pedro Soboidet Alberto Smith Domingo 15 de julio 20 horas Teatro de la Sociedad Italiana Entrada libre y gratuita Organizan Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Polideportivo Municipal Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos reparados y laqueados quedando apto para deportes de alto rendimiento todas sus paredes pintadas a nuevo en el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga térmica y anticondensante nuestro poli luce totalmente renovado acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente el empadronamiento nos beneficia a todos municipio de Maipú 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 bueno mañana 20 de junio se celebra otra vez más el día de la bandera otro año más para homenajear a Manuel Belgrano en su 198 aniversario de su fallecimiento nuestro prócer y patriota argentino y un día muy significativo en especial para todos los niños de cuarto grado que van a realizar en el acto de mañana la promesa a la bandera a nuestro símbolo por excelencia patrio va a estar a cargo de la inspectora jefe distrital María Marta Vargas quien va a tomar la jura a todos los alumnos de las escuelas públicas y privadas de nuestro partido así que mañana en la plazoleta que lleva el nombre del prócer en la plazoleta Manuel Belgrano vamos a estar allí honrando a nuestro prócer honrando a nuestra bandera también bueno haremos una mención a lo que se celebró el día domingo que fue el día de Martín que también se recuerda a Martín Güemes y también está en lo que es obligación como actos a llevar adelante nosotros tuvimos embanderada toda la plaza y bueno a través de de gacetillas y redes se recordó a este prócer también en este día estaremos recordando un aniversario más de nuestra escuela de arte que nació en el 2009 la escuela de arte Manuel Belgrano una escuela que lleva este nombre justamente porque este patriota fue quien en los comienzos también de nuestro país luchó mucho por el arte y el oficio y las escuelas y trabajó mucho por esto así que desde su consulado desde su función política que llevaba y desarrollaba en Argentina luego de llegar y prepararse en España así que como patriotas a invitarlos a todos a celebrar el día de la bandera esta bandera que enarbolamos cada mañana al levantarnos y llevar nuestra patria en el hombro con nuestro trabajo con nuestra cultura con nuestro acervo y con nuestro hacer diario así que feliz día de la bandera para todos y bueno los esperamos el miércoles 20 a las 11 horas en la plazoleta General Belgrano municipio de Maipú Maipú sos vos hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Maipú Informa TV